Yo voy al cielo, amor, me espalda y todo el mundo gané Vamos, 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 arriba Soy conmigo, chicas, vamos Yo no te pido una luna, da solo quiero amar Quiero ser esa locura que mira muy negro del día Yo no te pido una luna, da solo quiero lo mejor De descartar esa piel y romarme las estrellas Es que me gustó y yo a nacer en la voz El amor Me he levantado, dando salto mortal Echando cuando hay huevos, guisate Dando botetas, he llegado al baño Ya no eres mi parado Porque hoy Cuando me dice que mi papá la voy a pasármelo bien Eso es, vamos, arriba Sé que tengo algunos enemigos Pero esta noche no podrán contacto conmigo Porque voy a convertirme en un reto Voy a cuidar a mí mismo Yo domino solo porque hoy Hoy, oye, hoy no pasa Vamos con ese cuadro Voy a pasármelo bien Eso es, ya sabes Voy a cubrirlo pero lo pesa y la pensión Me ganas con la carga cuando sonido cuesta Mañana y así puedo dormir en la siesta Pero esta noche no Esta noche o esta noche Cuando me dice que mi papá la voy a pasármelo bien Bueno, vamos a ver Que encontrará más que esa que miña Todo lo recono Nunca se sabe Marta, María del Mar ¿Quién estará? No, no sé No, no sé